Hola, buenas noches. Javier, ¿qué tal? Profesor, ¿es el Islam una religión que fomenta la violencia contra el infiel? Vamos a ver. En el principio, cuando yo vi el vídeo del Padre Custodio, la verdad que me sentí, digo, ¿dónde estamos viviendo? En Irak, en mi país, en Pakistán, en Arabia Saudita. Estamos en un país, en España, de primer mundo, en Europa, hay libertad de expresión. Aquí, pues, se puede uno criticar y hablar. Además, el Padre Custodio no dijo nada, nada nuevo. Cualquier persona, no hace falta estudiar mucho para ver que el Islam es violento. Solamente, pues, ver los atentados que hubo en todo el siglo XXI y XX también, la persecución que nosotros hemos sufrido, los cristianos en Irak, yo mismo, en mi propia carne, en mi familia, en mi pueblo cristiano en Irak, en Egipto, en todos los países de mayoría musulmana, estamos haciendo una persecución, un verdadero genocidio. Y nadie habla de ello. Nadie dice que el Islam, que está persiguiendo a los cristianos. Claro que el Islam es una religión, yo digo, es una ideología. Es un movimiento social, político, violento. En el Corán mismo hay 255 versículos que acercan a matar al infiel, entre ellos, los judíos y los cristianos. Aquí yo estoy sentado en mi habitación de estudios y aquí están todos estos libros. Cientos de libros tengo antiguos de la religión. Todos acercan a matar al infiel, los judíos y los cristianos. Y el padre Custodio tampoco ha dicho algo fuera del normal. Él dijo que hay grupos dentro del Islam, son violentos, aplican estos textos. Y es verdad, yo también en mis libros lo digo, porque no todos los musulmanes son malos. Si 1.600 millones de musulmanes, todos malos y todos son yihadistas, apaga y vámonos. Pero hay musulmanes que están persiguiendo y están matando a los judíos y los cristianos en todo el mundo. Y los atentados ahí están. No hace falta decir mucho. Efectivamente, profesor, como usted dice, son 255 los versículos que encontramos en el Corán llamando a los musulmanes a que ataquen a los infieles. Vamos a ver, por ejemplo, encontramos en la Sura 8.12, podemos leer, infundiré el terror en los corazones de quienes no crean, cortadles el cuello, pegadles en todos los dedos. O esta otra, la Sura 47.12, que dice, cuando sostengáis pues un encuentro con los infieles, descargad los golpes en el cuello hasta someterlos. Entonces, atadlos fuertemente. Luego, devolvedles la libertad de gracia o mediante rescate para que cese la guerra. Y estos son justamente estos versículos los que recitan los terroristas del Daesh cuando decapitan a alguien, ¿no? Vamos a ver, Javier, yo te puedo citar los 255 versículos de memoria, porque conozco el Corán de memoria. Aquí tengo el Corán a mi lado y la tengo todos. Además, yo mismo he sufrido la persecución y el genocidio. A mí cuando me secuestro, fui secuestrado siete veces en mi país, tanto a manos de los chiís como a manos de los sunís. Y cuando querían matarnos, yo sentí la espada en mi cuello. Y cuando querían cortarnos el cuello, leían estos versículos que has leído tú mismo. Por eso, es que este es el Islam. Es que no hay que ir tan lejos. Y luego, pues, la fiscal este no sé qué busca a estos sacerdotes. ¿Por qué no va contra Rite Maestre o, ¿cómo se llama? El que insultan a la iglesia, profetan las iglesias, persiguen a los cristianos y nadie dice nada contra ellos. Y sin ninguna razón, ningún fundamento. Aparte, los femeninos, los que entran en las iglesias desnudas, sacando sus encantos dentro de la iglesia, insultando la cruz, insultando a los sacerdotes. ¿Y por qué no acusa a estos a citar al odio? Profesor, pero es que en España estamos sufriendo esta doble moral que resulta que cuando se ataca al cristianismo y al catolicismo, aseguran que eso se puede amparar en la libertad de expresión. En cambio, como alguien tenga la osadía de criticar en lo más mínimo al Islam, se le echan encima porque se le considera un intransigente contra una religión. No es justo. Además, culpa de nosotros mismos. Yo culpo la iglesia. La iglesia somos todos, no solamente la jerarquía. Pero la jerarquía que representa a la iglesia tiene que hablar, tiene que defender sus súbditos, tiene que defender a todos nosotros, los cristianos, el que decimos la verdad. Lo que estamos diciendo es decir la verdad. A mí también, me insultan todos los días, me amenazan todos los días por lo que escribo. Pero yo escribo con fundamento. Y ahí tengo todos los textos. Cuando escribo, saco, donde saco estas informaciones sobre el Islam. Por lo tanto, yo cuando vi este vídeo, enseguida contacté con el padre custodio y le presté mi ayuda, mi apoyo en cualquier momento. La verdad que el padre custodio está pasando muy mal en estos momentos porque lo que ha dicho tampoco algo grave o está insultando a alguien. Con todo respeto, él dio su opinión y nada más. Él no atacó a nadie. Él dio su opinión sobre lo que está pasando en nuestra sociedad. Además, yo me escapé de mi país, Irak. Me escapé de la cárcel, condenado a muerte por criticar al Islam. Porque no hay libertad religiosa. Vengo a un país aquí para pedir ese ideado político a vivir con un país de libertad de expresión. Y nos persiguen también, ¿dónde voy? ¿Voy a pedir ese ideado político de la iglesia ahorita o dónde? Y profesor, una pregunta. ¿Todos los musulmanes son iguales? ¿Todos aceptan e interpretan el Corán de la misma manera? Nosotros siempre decimos, y yo siempre escribo en mis artículos y mis conferencias y mis escritos, y aparte también el padre custodio también los explicó muy bien. No todos los musulmanes son iguales. Hay cuatro tipos de musulmanes. Hay musulmanes que practican el Islam a la jatabla, y aplican también los textos estos violentos del jihad. Y estos, hoy día, estamos hablando del 20% de los musulmanes. No son pocos, porque los musulmanes son casi 1.600 millones de musulmanes. Y entonces, pues, entre ellos hay el 20%. Por eso nosotros hablamos de estos. Hay musulmanes, aplican el Islam, practican los pilares del Islam, pero no creen en el jihad y en estos versículos violentos. Y estos, afortunadamente, son la mayoría de los musulmanes, entre el 60 y el 70% de los musulmanes. Entonces, no hablamos de estos. También, cuando hay un... ¿Por qué cuando hay un cura o un sacerdote, por ahí un deslebrado, pues, comete alguna tontería? Pues, todo el mundo, todos estos periódicos, toda la iglesia está podrida. Toda la iglesia, y ese es un sacerdote. Y no hablan de miles de sacerdotes que están jugando la vida en otros países ayudando a los pobres. Hasta en los países musulmanes. Monjas también. Hay un montón de monjas que están jugando la vida ayudando a los pobres. En los países, la mayoría musulmana. Yo he estado con ellos en Irak, en Siria, en Líbano, en todos estos sitios. Por eso, cuando se dice la verdad, pues, todo el mundo se echa encima. ¿Por qué? Porque es el islam. ¿Y por qué? Porque el islam está cerca al comunismo y cerca a la izquierda. Y la izquierda protege el islam. ¿Sabes por qué? Porque tanto la izquierda como la iglesia tienen el mismo objetivo. El odio a la iglesia. Pues veremos si es posible una convivencia pacífica entre estas religiones. Y deseamos lo mejor para el padre de custodio. Profesor Raad Salam Nahaman, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Siempre un placer, don Javier. Muchas gracias.